Hola, buenas tardes a todos. Aquí el arquitecto Pablo Navarro Zaragoza mostrándoos la obra de Concord House en Murcia, en España. Como veis, la vivienda está prácticamente terminada, está quedando realmente muy chula y aquí os voy a enseñar la impresionante fachada norte, que es una fachada muy larga, a la que da la escalera, que se ve a través de estas grandes ventanas y, bueno, sin más os la voy a enseñar. Como veis, la fachada, que como digo está orientada a norte, pues empieza a 5 metros de la calle y tiene toda esta longitud con dos grandes ventanas, tanto en planta baja como en planta primera. La escalera se ve a través de la de planta baja. Luego a continuación vemos los vidrios fijos laterales del salón y acaba en este impresionante voladizo. Creo que el vídeo lo transmitirá con fidelidad, pero en directo os aseguro que es realmente impresionante. Y toda la fachada está acabada con este estuco flexible y a través del salón podemos intuir las enes de acero que soportan este gran voladizo hacia poniente que protege del sol los vidrios del salón, también la zona del porche y la terraza de la planta primera. Tiene en total, desde el último apoyo, una longitud en distancia horizontal de 12 metros y medio. Aquí os hago un nuevo barrido de esta fachada norte. Y bueno, eso es todo. Desde la Concord House, el arquitecto Pablo Navarro Zaragoza. ¡Hasta luego! Y así, con esta vista de la espectacular y larga fachada norte de la Concord House, ya prácticamente terminada, me voy a despedir de todos ustedes. Aquí el arquitecto Pablo Navarro Zaragoza desde la Concord House, en Murcia, en España. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!